Hace unas semanas, cinco empresas de hidrógeno verde crearon una asociación gremial. Esta se suma al impulso por el denominado combustible del futuro, que está llevando a cabo diversas compañías y el sector público como el Ministerio de Energía y la Corfo principalmente. El hecho de que hoy ellos se estén asociando para nosotros es fundamental, porque en el fondo vamos a tener ahora una contraparte única, donde ellos se van a poder poner de acuerdo en temas de infraestructura, en temas de capital humano, en todo tipo de temáticas que estamos abordando. El Plan Transforma Hidrógeno Verde Región de Magallanes tiene detectadas más de 160 brechas. Estamos avanzando en las primeras 10 o 15, más o menos. Estamos haciendo ahí unos trabajos súper intensivos con todos los representantes que les comentaba en un principio. La Corfo, a través del programa Transforma Regional Hidrógeno Verde Magallanes, en conjunto con el Gobierno Regional, están trabajando hace varios meses con estas entidades y otros actores. Entonces, esperan ahora estrechar y profundizar más este trabajo, con esta instancia presidida por Juan José Gana de HIF Global, la cual está conformada por HIF Global, Tech Chile, Total Eren, EDF Andes, entre otras. Asimismo, otras instituciones valoraron esta iniciativa. Es súper importante este anhelo, que era que se conformara esta asociación gremial, porque con ello podemos canalizar inquietudes y programar y planificar muchas de las actividades que son requeridas para la región de Magallanes en términos de ciencia, investigación y también proyectos sociales. Así que es una muy buena noticia poder hoy día aglutinar a las principales empresas que están proyectando instalarse en la región y me imagino que se van a instalar muchas otras más, van a asociarse. Corfo continuará con su rol de fomento productivo, que permita impulsar que la instalación de la industria se convierta en un motor de desarrollo local y por lo que valora que desde el gremio señalen que buscarán generar un espacio de coordinación y diálogo. Corfo continuará con su rol.